Antes de irnos a la pausa, se da un paso histórico que no sé, me da mucho gusto poder compartir esta noticia con el tema de la creación de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales. Esto nos habla de que por fin están ya oficializando que van a tener voz y voto en la Federación Mexicana de Fútbol, que hay un organismo que se va a respetar, que se va a hacer sentir y que obviamente no puede pisar callos porque está dentro de las filas también de la Federación Mexicana de Fútbol, pero al menos va a ejercer palabra. Es mejor que no tener nada, ¿no? Sin embargo, a mí se me quedan todavía muchas dudas de qué tanto pueden influir en el beneficio para los compañeros que juegan en México, porque hoy aparecieron la mayoría de los europeos que ganan bien, que están bien, que son seleccionados. Que les respeta mucho, que los dueños incluso para ellos son intocables. Sí, efectivamente. Entonces, poco yo no veo a un europeo arriesgando su carrera por un futbolista mexicano que no cobre, como sucedía hace unos meses. Y también queda la duda un poco de cuáles van a ser las bases de esta asociación de futbolistas, porque hoy la presentan pero no dicen cómo van a trabajar. Y bueno, señores, hoy fue presentada esta asociación mexicana de futbolistas y vamos contigo mi compañero y amigo Edgar Berrios. Adelante con información. ¿Qué tal, compañeros de Adrenalina? Nos encontramos aquí en un hotel al sur de la Ciudad de México, donde fue presentada la Asociación Mexicana de Futbolistas, con la presencia de Álvaro Ortiz y seleccionados mexicanos que militan en Europa y en México. Habló Chicharito Hernández y Andrés Guardado, quienes dijeron que fue un día histórico y a partir del cual buscarán paso a paso buscar mejoría para todos los futbolistas de nuestro país. Lo mejor que tiene este país somos nosotros, los mexicanos. Tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que mejorar. Tenemos que tratar de encontrar la mayor justicia posible. Y que no se me interprete mal, interprete esa palabra de justicia. Pero es que en realidad a veces los jugadores sufren muchísimas cosas que ni ustedes ni nosotros tenemos idea, la verdad. Entonces, yo creo que aquí lo importante es eso, es ir paso a paso, pero con paso firme, como lo dijo también Cristian, como dice Álvaro, como lo decimos todos. Yo creo que es muy claro el mensaje que queremos dar al estar aquí presentes y ser parte de esta asociación de futbolistas, a pesar de que no estemos jugando actualmente en México, de que es de unión total y de que queremos demostrar una fortaleza en este gregio que antes no se había mostrado y de que desde, ahora sí que desde lejos vamos a intentar poner nuestro garganta de lena en este gran proyecto. Pues ahí están las palabras de Javier Chicharito Hernández y Andrés Guardado. Y por otra parte hablaron Álvaro Ortiz y Cristian Chaco Jiménez, quienes destacaron que a pesar de no ser un sindicato, buscarán tener credibilidad y buscar las mejoras para todos los futbolistas. Vamos a escuchar sus palabras. Te puedo decir que tú le puedes llamar o puedes, cualquiera de nosotros puede formar un sindicato, puedes formar una asociación, le puedes llamar a un gremio, le puedes llamar a una mutual, pero si no tienes el apoyo de tus referentes, si no tienes el apoyo de los jugadores, no te sirve de nada. Esto que estamos haciendo hoy es algo estudiado, es algo histórico. Vean a la gente que está aquí enfrente. No es un chiste esto, al contrario, es algo que va a dejar y queremos crear un camino para las nuevas generaciones. Primero hacerle una mención, como dijeron antes, al capitán, a Rafa, porque él empezó esta movida. Esto no viene desde ahora, viene desde hace mucho tiempo que la comisión estuvo trabajando. Y hablaban de credibilidad. Si bien es cierto de que hoy están los seleccionados, estamos nosotros acá, pero la credibilidad se va a dar cuando empecemos a dialogar con los federativos, cuando se vean resultados. De esa manera comenzará a elaborar la Asociación Mexicana de Futbolistas, que será presidida por Oribe Peralta y Carlos Salcido. Regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Edgar, por tu reporte. Vamos a ver qué pasa con la Asociación Mexicana de Futbolistas.